Lo primero fue reconocer la derrota en la elección presidencial del pasado fin de semana. La comisión política del FMLN asume la responsabilidad de los resultados electorales. Golpeados por la pérdida y relegados a la tercera fuerza política porque no alcanzaron ni los 400.000 votos, la máxima dirección del FMLN anunció que la elección interna de autoridades que estaban programadas para 2020 serán adelantadas. Aunque para muchos es tarde, pero tal parece que el partido de izquierda entendió el mensaje de la población, al menos en teoría. La dirigencia acepta que es el momento de poner las barbas en remojo y permitir el cambio generacional. Que las elecciones internas que estaban estatutariamente programadas para diciembre del 2020, es decir, para el próximo año, se adelanten y se realicen este primer semestre de este año. En la declaratoria que duró un poco más de cinco minutos, Medardo González hizo un llamado a líderes históricos para que nos inscriban en el proceso, entre ellos Óscar Ortiz. Gerson Martínez, Óscar Ortiz y Salvador Sánchez Serén, que no se postulen a ningún cargo de dirección en las elecciones internas. Después se retiraron sin permitir preguntas de los medios de comunicación. Los partidos políticos saben que el cambio debe ser inmediato, porque se avecinan las votaciones municipales y legislativas. Con imágenes de Roberto Martínez, Raúl Hernández, Noticiero Hechos.